El signo de la liturgia que es maravillosa, esencial, fundamental. Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto, de los versículos cincuenta y uno a cincuenta y ocho. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Mahatma Gandhi fue un gran líder hindú. Fue un líder a nivel político y también a nivel religioso. Y se dice que él, que no conocía todavía el Evangelio de Jesús, dijo algún día estas palabras al contemplar a la India, al ver la cantidad de pobres que iban en aumento, dijo esto. Yo creo que si Dios decidiera venir al mundo, lo haría en forma de pan. ¿Entiendes qué frase tan profunda? Él ve esa situación y dice, oh Dios mío, qué bueno que vinieras en forma de pan. Estarías respondiendo a tantas necesidades. Gandhi no había leído el Evangelio. Pues nosotros hoy le podemos decir, Mahatma, se cumplió tu sueño. Dios vino a este mundo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, vino al mundo. Él es el rostro cercano de Dios con nosotros. y un día dijo, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre que se entrega por ustedes. Ahí entonces el sueño se cumplió. En el pan Dios entregó su presencia, su vida, entregó sus cuidados con nosotros. Dios nos dijo, yo estoy cercano, como cuando tu amigo está a la mesa y puedes compartir con él el sabroso pan y un poco de bebida. Por eso ya en el Evangelio de hoy nos dice, el que come de este pan, el que bebe de este vino, tendrá vida. Vida eterna. Vida que comienza desde acá fortificándose en su espíritu y luego brotará como planta fecunda en la vida eterna. Comer y beber dos gestos diarios de la humanidad, Dios los ha querido tener con nosotros. Por eso, la fiesta de la Eucaristía, del cuerpo y sangre de Cristo, es para nosotros un éxtasis. es para nosotros un pensar cuánto amó Dios al hombre, que se hizo presente y se hizo cercano, que se hizo pan y vino para que nosotros tuviéramos un sueño imposible, que Dios nos nutra, nutrirnos de Dios, poder sentir que Dios entra a mi vida para cubrirme de su fuerza, para darme la fuerza del pan y la alegría del vino y así poder vivir siempre y en todo momento haciendo el bien. Hoy, fiesta del cuerpo de Cristo, ojalá reiteres tu amor a la Santa Misa, a la adoración de la Eucaristía, a la comunión frecuente, a la visita al Santísimo, para que así tú aprendas también a vivir cristianamente, a vivir como Jesús entregándote a los demás. Que nos bendiga y nos guarde el Señor omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.